Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor No sé vivir si lo ves contigo No sé, no tengo valor No sé, te ves que no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien, va a ser peor Como olvidar ese mirar desolado Que era amor No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo Contigo no sé, no sé ni quién soy